¡Vamos! ¡Ay, me encontré monita en la barra de la esquina! Estaba dando los tragos con la hija de Marcolina Después que bebió los tragos, salió de la barra y esto Porque no tenía dinero pa' pagarle al cantinero Después que bebió los tragos, salió de la barra y esto Y le pregunta monita, dime bien lo que es lo tuyo Oye, monita, monita, tú bien lo sabes Tú bien lo sabes que vas a pagar más rato Pero si no tienes dinero, tendrás que lavar los vasos Oye, monita, que siempre quedas pelado Tendrás que lavar los vasos Bueno, más sola de cobre, pero mira, mira Tendrás que lavar los vasos Oye, tendrás que lavar los vasos Tendrás que lavar los vasos Porque no tiene, no tiene, no tiene, no tiene cobre, pero 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 no ¿Cómo? No, no, no tengo ahí Nena la van los vasos Y el vaso en toro les va a ser toro les colores ¡Oye, Molina! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Oye, Molina! ¡Mobrecito, qué dice! ¡Eee! ¡Eee! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Oye, Molina! ¡Mobrecito, qué dice! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo otra vez! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Por un solo beso! ¡Te vas a fregar el brazo! ¡Ahí dice! ¡Eee! ¡Te vas a fregar el brazo! 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 ¡Mobrecito, qué dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!